Bien, excelente. Bienvenidos todos al seminario. Van a aprender la forma más inteligente de invertir en bienes raíces comprando tax liens y deeds y dos favoritas formas de generar ingreso en la bolsa de valores. Así que van a aprender. Como siempre pueden poner like, compartir nuestro video. Suscribirse a Vicente Luz. Recuerda que si van a YouTube pueden ver todos los envíos que hemos hecho sobre la bolsa, divisas y tax liens. Bienvenidos a Tax Lien Mastery. Vamos a empezar en un minutito aquí. Ya está dando tiempo aquí que se conecten. Bien. All right. Como siempre vayan ahora mismo. Pueden ir a aquí YouTube. Ok. Pueden suscribirse a nuestro canal Vicente Luz. Compartir nuestro video. Si van a YouTube voy a enseñar aquí. Ahí ponen Vicente Luz aquí. Ok. Pueden ir a nuestro canal y aquí en live pueden ver todos los envíos que hemos hecho sobre nuestro programa de bolsa Forex. Esta es la forma de generar ingresos en diferentes mercados. Así que vamos a iniciar aquí en un minutito. Bienvenidos todos. Vamos a empezar. All right. Así que bienvenidos a Tax Lien Mastery Online. Ok. Así que vamos a aprender sobre una de mis favoritas favoritas formas de entrar en bienes raíces que se llama Tax Lien D. 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 Cumple con todo de la matriz de riqueza que es conocer tu retorno desde el primer día. Sabes el perfil de riesgo. Esta prueba recesión. Este es un negocio que los próximos años con la recesión va a ser hasta mejor. Siempre es bueno y con recesión se ponen hasta mejor. Así que y usted está al control de tu inversión. No le das el dinero a nadie más. Tú estás yendo directo a los condados y comprando estas Tax Lien D. D. y tienes un flujo de capital con los intereses que estás ganando y lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo y hay tres formas de entrar a este negocio comprando tax liens que todos los estados que están en verde tienen este tipo de instrumentos comprando deeds o comprando redeemable deeds ok ahora la primera forma es comprando liens liens es para inversionistas que quieren ganar no les interesa tanto la propiedad aunque podrías llegar a tener la propiedad pero estás interesado en generando intereses de 18, 20 hasta 36% ok un lien de tax taxes impuesto es cuando no pagan los impuestos de propiedad las propiedades se le dan un periodo de gracia para pagar estos impuestos ok y el condado necesita este dinero así que vamos a decir que un propietario no pagó 5 mil dólares el condado vamos a poner aquí va a vender este certificado lo que se llama un tax lien certificate diciendo esta persona no pagó esta propiedad no pagó 5 mil dólares quien quiere pagar los 5 mil dólares por él ok ok y el que compra este certificado por ejemplo dependiendo puede ganar 18 20 hasta 36% 16% dependiendo el estado así que yo puedo decir ok yo lo compré y me van a pagar 18% quiere decir que cuando el dueño eventualmente venga y traiga al día su impuesto de la propiedad él tiene que pagar los 5 mil más 18% de intereses en cuanto el condado lo recibe me manda a mí un cheque con mis 5 mil más los 18% de intereses ok y estos intereses dependiendo del estado es un mandato estatal puede ser entre 8 a 36% ahora lo bonito es si el inversionista tiene un periodo de tiempo lo que se llama un redemption period que cada estado es diferente si él no trae al día tú puedes foreclose en esa propiedad quiere decir que podrías quedarte con esa propiedad así que tu dinero está respaldado por esa propiedad y un tax lien tiene prioridad sobre cualquier otro lien hasta sobre las hipotecas sobre cualquier otra lien porque es la primera posición ok los tax liens tienen prioridad ok sobre reclamación de cualquier otra persona ok y el interés puede ser anual anualizado o multa cuál es la diferencia ok ok así que por ejemplo si te digo que tienes 36% al año ok quiere decir que se va acumulando 3% cada mes así que un mes ganas 3 3 3 tendrías que tener el certificado cada mes ganarías 3% si lo aguantas todos los 12 meses como un CD en el banco por ejemplo piensa en la esa forma tendrías el 36% ahora una multa como por ejemplo estados como Georgia y Texas Texas cobra 25% de multa no importa si es un día o 12 meses vas a pagar 25% así que esa es la diferencia entre multas y intereses ahora si tienes un poco más de capital y quieres comprar la propiedad directo por lo que se deben de los impuestos ahí es donde te enfocas en tax deeds ok tax deeds otros estados tienen un formato que dejan acumular varios años vamos a decir no pagó 5.000 el primer año no pagó 5.000 el segundo no pagó 5.000 el tercero ok debe 15.000 dólares de impuestos sobre la propiedad ahí van a ok subastar la propiedad así que la gente va a ofrecer 20, 30, 40, 50, 100.000 dependiendo en el estado 200.000 ok y cuando ganas la subasta eres el dueño de la propiedad en el lien recuerda aquí está para los inversionistas que quieren la propiedad y lo pueden obtener si lo haces correcto a un descuento ahora los otros propietarios los que compran liens están interesados en el interés los que compran deeds están interesados en comprar las propiedades obviamente requiere mucho más capital porque vas a comprar la propiedad y esto dependiendo el estado o los valores de cada ir a las subastas ok así que todos los estados que están en rojos tienen son tax deeds ok y puedes ver ciertos estados en azul como Florida Illinois Ohio Pennsylvania New Jersey New York perdón que tienen los dos formatos liens y deeds ok cuando inviertes en tax liens que ayudas recuerda que los impuestos de la propiedad es la forma que paga los hospitales públicos las bibliotecas públicas el sistema escolar público la policía los bomberos por eso tienen que vender estos certificados porque el condado ya se está basando en los valores de la propiedad para correr su presupuesto porque el propietario paga el condado el condado con los impuestos es como destina para la policía los bomberos las escuelas los puentes las calles y cualquier persona aquí hay un certificado que hasta Apple el dueño de una propiedad no había pagado así que hay miles de casos no solamente gente con sin dinero que paga siempre hay tax hay billones y billones de impuestos que no se pagan que tú puedes comprar estos liens ¿cuáles son las ocho razones para convertirse en un inversionista de tax liens? razón número uno estás garantizado cuando ganas el certificado por ley estatal te tienen que pagar lo que ganaste el certificado 16, 24 hasta 36 por ciento por año razón número dos es el vehículo de inversión de más de 200 años que se han vendido estos tax liens y en vez de poner tu dinero en bonos en CDs en money markets en treasury bills puedes comprar un lien en Arizona y ganarte 16 por ciento un lien en New Jersey y ganarte 18 un tax redeemable en Texas y ganarte hasta 25 por ciento razón número tres hay enorme hay entre siete a 10 billones de dólares que se venden y obviamente este año con la recesión menos gente tiene para pagar su inflación sus tax hay hasta más oportunidades razón número cuatro ahora gracias a las subastas en línea lo puedes hacer desde casi cualquier parte del mundo desde tu teléfono Apple de tu iPad cualquier lado laptop puedes comprar estas subastas registrarte y comprar y vender subastas yo tengo estudiantes en más de 53 países haciendo esto razón número cinco ayudas al titular de la propiedad ok porque si no hubiera esto muchas veces le das uno a tres años adicionales para él traer al día antes que pierda su propiedad si no hubiera este instrumento los condados perdería inmediata su propiedad razón número adicionales ayudas a la comunidad porque estás ayudando que el condado todavía tenga su presupuesto para pagar la policía escuelas bomberos razón número siete puedes adquirir inmuebles a un enorme descuento muy valiosos razón número ocho estás todo está regulado por leyes estatal ok que te da alta seguridad sobre tu inversión ok y como estoy diciendo los tax liens y deeds tienen los liens ok no importa es el más importante lien tiene prioridad sobre cualquier otra reclamación sobre esa propiedad ok basado en el código 3205 código fiscal y miren esto propiedades que valen enorme tú estás pagando dos mil dólares mil trescientos de lo que no deben dar los impuestos ganando veinticuatro por ciento al año estos son certificados que hemos comprado que hemos ganado veinticuatro por ciento si no y todo esto por ley si el dueño no paga tienes esta propiedad obviamente muchas veces lo van a pagar noventa y ocho por ciento de las veces van a pagar estadísticamente de dos por ciento a veces no van a traer al día y te quedas con esa propiedad por los dos mil dos doscientos sesenta y cinco pero el noventa y ocho por ciento de las veces el peor de los casos vas a ganar veinticuatro por ciento como aquí o dieciocho por ciento estos son los certificados y cada condado este es un estado y todos estos son todos los condados y cada condado de cada estado hace esta subasta así que hay enorme cantidad en Chicago hay más de cinco mil miren estas fueron las últimas subastas donde restaron no había suficiente inversionista para comprar todos estos links hay más de cinco mil jurisdicciones fiscales en Estados Unidos esto es como tener una cuenta bancaria supercharged lo que yo llamamos que te paga ochocientos por ciento más que cualquier cuenta bancaria estás ganando veinticuatro por ciento intereses o vas a quedarte con un inmueble muy valioso por centavos ok es como tener una tasa de interés en el banco del veinticuatro por ciento y como digo si el dueño no hace el pago de los impuestos en uno dos tres dependiendo del redemption period de ese estado te puedes quedar con la propiedad eliminando el puesto obviamente muchas veces o el dueño va a traerlo al día o el banco ahora en el caso si tiene una hipoteca si no hay hipotecas hay más chance que el dueño no lo traiga al día pero eso solo es entre uno o dos por ciento de las veces si estás interesado en la propiedad es muy probable vas a invertir en deeds así que tus ocho veces en dos años estás ganando dieciséis veces más que lo que tendrías en el banco tres años veinticuatro veces más de lo que podrías lograr crecer tu dinero guardándolo en ahorros y tienes por ejemplo aquí un ejemplo un portfolio invertiste dos mil dólares en tax liens pero está respaldado sobre uno punto cinco millones en propiedades ok y mientras más liens como yo le digo a las personas mientras más liens compras si eres activo y compras de doscientos mil esto siempre estás comprando liens tarde temprano por estadísticas te vas a quedar con una propiedad eso son las estadísticas 2% las veces compras 100 liens muy probable te vas a quedar entre uno a dos propiedades ok que es mucho diferente muchos que hacen ponen su dinero a plazo fijo ese es su plan de retiro ok tú pones cinco mil dólares si logras conseguir un banco que te pague el seis por ciento por los próximos treinta años solo crece tu capital a veintinueve mil dólares ok ahora si usas esos mismos cinco mil dólares para estar comprando anualmente de liens y deeds en Arizona puede crecer a cuatrocientos veintinueve mil o en New Jersey setecientos mil o en Texas cuatro millones de dólares es una gran diferencia ¿qué prefieres? es tu decisión ¿quieres retirarte con veintiocho mil en el banco? o solo por aprender y enfocarte en un nuevo negocio a lo mejor cerrar con más de cuatro millones en el banco y hay tantas miren en cada esto solo en New Jersey en cuatro direcciones cuántos liens habían disponibles en Arizona cuántos liens habían disponibles para comprar así que ¿a cuánto le gustaría aprender a hacer esto? ok y generar como la gente una vez estás comprando liens constantes están trayéndola al día y empiezas a recibir tu dinero de regreso con intereses cheque tras cheque y si no recibes el cheque de intereses recibes el título de la propiedad hay la escritura de asignación del condado como esta como Bill Yoga uno de mis estudiantes estrellas que lo hacen desde el otro lado del planeta en Australia así que yo digo muchas personas crean excusas diciendo no estoy en Estados Unidos ellos están en la otra parte del mundo y han ganado casas como esta 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 que me han mandado buenas propiedades que han ganado las subastas desde otra parte del planeta y en los liens ellos están invirtiendo en los dos en liens y deeds y están ganando entre 16 a 36 por ciento o como David Towers que compró una propiedad a 9 por ciento de su valor y en algunos liens está ganando 18 por ciento de intereses o como Sandra y Jay que han crecido su portafolio un retorno más de 400 por ciento así que eso es esto o como estos estudiantes ok que sus primeros 30 días después de haber tomado nuestro seminario aunque compraron cuatro liens y una propiedad de reventa que compraron un tax deed ganaron 18 por ciento en los liens y compraron su primera propiedad después de todos los gastos en 117 mil tuvieron una ganancia neta no compraron la propiedad por eso compraron esta la revendieron y generaron 117 mil dólares ok o estudiantes que compraron esta propiedad en 1385 y la revendió piensa si solo haces un negocio en tu vida como este cambiaría tu vida si lo puedes aprender a hacer uno al año uno al mes si o te va a tomar más tiempo más capital pero miren esto 1800 convertirlo a 84 mil así que en nuestro próximo vamos a tener un entrenamiento te vamos a preparar cómo hacer esto en diferentes estados lo hacemos todos los meses y vamos a aprender cómo adquirir propiedades de formas seguras comprando estos deeds o generar un ingreso ganando intereses con los liens ok cómo eliminar los riesgos de la propiedad cómo ganar 18-36% conocer los mercados más activos donde hay mejores oportunidades y menos competencia ok y tienen acceso a esta educación por vida así que solo imagina las posibilidades si solo haces un negocio en tu vida te vale la pena el entrenamiento si puedes hacer uno al año es súper vale la pena normalmente nuestro programa de entrenamiento es $7,495 es $7,495 vale cada centavo estamos hablando gente que ha entrenado y ha ganado $100,000 en un negocio $80,000 en un negocio pagando $7,000 sería un regalo pero no van a pagar ni cerquita la gente que toma decisión hoy y entra y entra en nuestro programa ok por $2,495 van a tener acceso no a un seminario acceso por vida te voy a preparar todos los meses para los links que vienen próximos en diferentes estados prepararte para las subastas de deeds ok y si entras hoy ok durante este seminario te voy a dar el curso de bolsa forex sharelord tax liens y crypto en que en crypto un mercado que muchos ignoran hemos tenido una operación que se ha ido de un centavo a cuatro ok hemos puesto trade the seek que se han ido de nueve centavos a veinte obviamente es más arriesgado pero los retornos son más grandes 100% 400% lo mismo lo puedes hacer en acciones en el curso de bolsa o en divisas en el curso ok que estamos a punto de alertar un trade en divisas normalmente cada curso es $2,500 al año y te estás dando acceso por vida a todos los entrenamientos a los que entran hoy ok así que el promo de $2,495 es hasta febrero 23 acceso por vida a los que quieren tener los 6x1 tienen que ir hoy mismo aprendagolsa.com y tener la membresía por vida así que cualquier como hacen la descripción ok ponen su email tarjeta de crédito y completan la membresía por vida ok y tienen todos estos promos así que no solamente van a aprender bolsa no solamente van a aprender tax crypto no hay ningún otro programa en el mundo que te enseña cómo ganar en bolsa en divisas tax liens crypto todo en uno ok así que si quieren aprender sobre este mercado y otros el promo el enorme descuento hasta febrero 23 si quieren el 6x1 tienen que ir ahora mismo a aprendabolsa.com inscribirse este mismo viernes tenemos el curso de tax liens el 27 27 la próxima semana tenemos el curso de divisas el 2 tenemos cómo rentar tus acciones así que tienen múltiples entrenamientos que vienen ahora para aprovechar y poner tu dinero a trabajar por ti la mejor forma de combatir la inflación es ganando más dinero ok y bien a raíces es uno de los mejores negocios en inflación porque la renta sube propiedades suben cuando hay inflación ok es una de las mejores protecciones para inflación así que cualquier duda pregunta nos pueden contactar ahora mismo voy a ver aquí preguntas hola Claudia excelente estoy en Indiana quiero aprender excelente bienvenido al grupo y esto es lo bonito que puede ser de cualquier parte del mundo van a aprender cómo comprar estos deeds liens dependiendo y van a aprender y de ahí ustedes van a decidir si quieren enfocarse en liens deeds y he tenido gente que entra en el curso y como tuvieron el 6x1 como les gustó crypto más o a gente que entró en nuestro curso de bolsa y les gustó los liens más mientras más oportunidades te abras más oportunidades tienes para hay tantas oportunidades en el mundo para generar ingresos solo tienes que alimentar tu conocimiento que es la mejor inversión el mejor retorno del mundo es tu conocimiento porque si no tienes el conocimiento no sabes ni que existen estas oportunidades si quieren ir ahora mismo vayan a aprendabolsa.com contáctenos cualquier pregunta que tiene nuestro programa nos viramos este viernes en el masterclass de los tax liens y deeds que va a ser va a quedar grabado si no lo pueden ver en vivo es todo el día de 10 a 4 queda en vivo todos los meses vas a tener acceso ilimitado a estos workshops ok bendiciones a todos y nos vemos en este viernes vamos a ver